Si quieres un saludo en el siguiente video comenta un corazón de color celeste y una pizza y te voy a enviar un saludo Soy Selvin La Voz, bienvenido a este octavo tutorial de como grabar, como hacer las cosas Y el tutorial de hoy dice algo así, aquí está apuntado y dice como grabar una canción y que quede excelente Pero yo creo que te voy a dar un secreto, mira el micrófono que estoy usando es este, osea vale 25 quetzalitos aquí en Guatemala Y estamos explotando lo que tenemos porque de eso se trata y por ello para acá tenemos Audacity que es el programa que hemos estado usando Te voy a enseñar cual es mi secreto, así que no hay ningún secreto, es este, este es el micrófono, es el secreto Pero igual ahí estamos y quiero que escuches muy bien como procesa la voz, como es el asunto, la verdad es un micrófono de escritorio cualquierita normalito Pero este micrófono es historia porque con ese grabé me enamoré, del cual te voy a dejar ahí el link en la descripción también para que lo vayas a ver Y en las tarjetas finales también Vamos allá sin ningún tapujo, sin nada, quiero que escuchemos muy bien por acá y dice así, vamos a ver Ahí está, vamos a comenzar a grabar desde ahí y suena así Ahí está, ahora hay mucha gente que ha estado teniendo muchas complicaciones con el ecualizador que no sé qué Y si están al pendiente de los videos y si van por esta parte del video ya, que buena onda porque aquí les voy a solucionar su asunto Ok, vamos a escuchar por acá, aquí hay un ruido Yo creo que sí se escucha Ahí está, listo Vamos a darle reducción de ruido por acá, que es lo que siempre le hago Pero si es primera vez que ves uno de mis videos, como no enseñarte esto, imagínate te va a funcionar un montón Doble clic El ruido otra vez, le vamos a aceptar y ahí ya se va, vamos a escuchar otra vez Ya, solo un poquitico, así que se lo vamos a volver a quitar acá Y le damos reducción de ruido otra vez y aceptar, listo Ahora vamos acá a ecualización, esto es lo que la gente le ha estado costando mucho Y si aparece acá ecualizador gráfico o aparece dibujar curvas o a veces aparece algo que creo que es sin nombre, algo así Entonces les voy a mostrar, acá tiene que decir BassBust y ustedes le dan por ahí y ya tiene que aparecer En caso de que este cuadro les aparezca totalmente en blanco Ustedes llévenlo a este punto y acá, a 9 decibeles Y listo, eso es para el BassBust y para el TroubleBust que es el que vamos a usar en esta oportunidad Es este, pero del otro lado y pues ustedes van calculando el espacio y a ustedes lo van regulando como quieran Este es un programa bastante bueno y si ustedes ya quieren hacerlo en gráfico pues ahí está Pero es mucho mejor esta parte de acá Y solo le ponemos acá el TroubleBust y listo Y ahí está No vamos a poner el Bass porque no quiero que suene mucho, quiero que suene un poquito más alta la canción Vamos con la compresión, tal y como está Vamos con el nivelado que es lo que siempre hago, la mayoría de veces Y ahí está, y el normalizado Y listo, ahora vamos a limpiar estas partes de por acá y suena así Ahí hay un como respiro que ya quitamos Aquí hay otra parte muy especial, ahí está Y creo que por acá hay otra partecita muy especial también donde suena algo Ahí está y Quiero que seas mi... Ahí está, listo, muy bien Ahora quiero que escuchemos esta parte Le voy a bajar un poquito para no obstruir tus oídos con mis sagrados Y suena de la siguiente manera Anteriormente sonaba algo así Vamos a ver si logramos llegar al punto en donde lo grabé Y cómo había quedado La primera vez, o sea, lo primero, lo primero que grabé Ahí está el ruido, creo yo Va, quiero que lo escuchemos Cuando lo grabé, o sea, con este micrófono así como estoy grabando Ok, y ahora cómo es que fue quedando conforme al proceso que le fuimos dando Porque para mí es muy importante que tú sepas cómo va el asunto Y toda la onda y todo lo que acabo de hacer Tú retrocede al video si todavía no has visto bien bien qué fue lo que hice Y ahora sí le vamos a poner la canción, la música Ahí suena así Ahí está Se dieron cuenta, está bastante fácil y sencillo Cómo dejarlo de una mejor manera y suena bien Tu mirada está tentándome Tu mirada sonrojándome Tal vez se escucha todavía un poquito sucia la voz Ya así sin la pista Porque definitivamente, o sea, no es un micrófono de calidad Esto que tú estás escuchando ahí Entonces, cómo, cómo jodidos Pues te voy a mostrar una excelente calidad Ya un micrófono con araña y todo el asunto Eso es que tú me vas a regalar más adelante Como estás viendo este video y me vas a agradecer de esa manera Regalando mi micrófono Pues definitivamente ya lo vamos a tener Ahora, la parte esta Cómo sincronizar la voz en la otra parte Va a haber un video especialmente para eso Pero de una vez te lo voy a enseñar Para que lo veas, que no soy envidioso contigo Me gusta enseñarte esto Voy a explicar el proceso lo más, pero lo más sencillo que se pueda Quiero ver si por acá hay un espacio Ok, vamos a ver si por acá lo voy a hacer A la hora de querer pasar esta misma voz ¿Verdad? Esta misma voz Y no hacer otra que quede pues tal vez más sucia O que quede descoordinada O que quede, no sé Entonces voy a cantar aquí Por ejemplo, voy a dejar un espacio Y le voy a meter ahí la misma intro Y suena de la siguiente manera Yo voy a cantar nada más lo normal Así sin esforzarme ni nada Sin cantar bien Sino solo así Y vamos a hacerlo Ahí está Quiero que lo escuchen Ahí está Yo creo que lo voy a volver a grabar mejor Listo, ahí está Pero ahora el punto es Como este así está todo inspirado Así todo bonito Entonces lo vamos a poner acá Y le vamos a dar control C O sea control más C Ahí en el teclado Y acá vamos a ponernos cerca un clic Y aparece esa línea amarilla Si no la viste, regrésale al video Le das control V Ahí está Vamos a acercar con esta onda de por acá El acercador aquí está Tan, 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 tan Uno menos Tan, tan, tan Ahí está Vamos a posicionar el mouse aquí Un clic Recuérdense Un clic izquierdo Que ahora depende De cómo tengan configurado su mouse La cosa es que Un clic por acá Pero como acá está descoordinado Entonces vamos a hacer Arrastrar con el mouse Y vamos a darle control C Vamos a darle acá atrás Vamos a dar control V Y ya listo Otra vez Control V Y ya listo Otra vez Control V Y ya listo Pero nos va a sonar de la siguiente manera Ahí se descoordinó todo Entonces Vamos a acercarnos un poquito Control Y el scroll up Hay mucha gente que me estaba preguntando ¿Cuál es el scroll up? Que no sé qué Es esta cosita Hacia adelante Así Entonces le damos control Y vamos a acercar un poquitico Nada más Control Y tan Y ahí está ¿Se dieron cuenta? Muy bien Ahora vamos a poner nuestro mouse acá Y vamos a darle shift Y la tecla hacia atrás Que ya te la enseñé en los videos anteriores Hacia atrás Y le vamos a dar suprimir O sea Soltamos Y le damos suprimir otra vez Y otra vez Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve, diez Que creo que ahí está Vamos a probar otra vez Cómo funciona acá Ahora damos un clic Ahí está Entonces ya silenciamos esto Y Listo Ahora con los picos de aquí arriba Como está por acá Vamos a intentar correrlo un poquitico A ver qué sucede Un, dos, tres Cuatro, cinco Un, dos, tres Cuatro, cinco Vamos a intentar correrlo Control C Control V Y a ver qué tal suena No, no, no Se descoordinó Eso se descoordinó Así que le vamos a dar Deshacer Y Listo Por acá Vamos a ver acá Qué fue lo que pasó Ok Ahí está Listo Entonces ya quedó Justo, justo Como lo pusimos por acá Aquí le pusimos el silencio Pero si se dan cuenta Quedó exactamente igual Ahora ya saben cómo Ponen el clic acá Le dan shift Con la tecla hacia atrás Y seleccionan Para poder darle Control C O ya sea Suprimir Que correría Un buen tanto La canción Eso va Conforme ustedes Vayan alineando la pista Y esto sirve mucho Para la sincronización Que mencionamos En el video anterior Porque si se dieron cuenta Cuando lo corría Un poquitico Para que los picos De la pista Quedaran totalmente Iguales No quedaron iguales Entonces Lastimosamente Nos sucede Que no coordinamos Bien con la pista Y ya estamos Bastante mal Ahora vamos a ir Ya con lo último Vamos a ver Vamos a ver si nos funciona Por acá Aquí está Y ahora sí La parte del coro La parte del coro La voy a hacer Tal vez con dos O tres voces La verdad no sabría Pero igual A la hora de grabar Tenemos que atrasarnos Un poquitico Y le vamos a escuchar Primero Listo Ahora aquí Listo Por acá Quiero que seas Mi mujer Ahí está Y ahora vamos a hacer La grabación ya del coro Para que quede bonito Y dice así Quiero que seas Mi mujer ¿Dónde están Las mujeres solteras Que no han pedido Permiso para estar afuera Las invitamos A la bellaquera Y más Taldecito Nos quitamos La playera Ahí está Y ahora Escuchemos Mujera ¿Dónde están Las mujeres solteras Que no han pedido Permiso para estar afuera Las invitamos A la bellaquera Y más Taldecito Nos quitamos La playera Y ahí está Ya grabé el coro Y toda la onda Ahorita lo voy a quitar Porque obviamente Esta no es la canción oficial Donde ya va a estar Todo grabado bien Y todo el asunto ¿Por qué? Porque te voy a ir enseñando Cómo está Pero esta vez Yo quiero dejarte Con esto en el corazón Si quieres seguir adelante Y si llegaste A este punto del video Comenta Comenta ¿Qué te pareció? Porque para mí Es muy importante Que tú le eches ganas A tu música A tus canciones Y no importa Lo que diga la gente Es lo que menos importa Tú Tienes que hacer tu música Como a ti Se te ronque la gana Como a ti Se te dé la gana Como se te ocurra Haz tu música Vas a ir mejorando Conforme al tiempo Y espero que mis tutoriales Te estén ayudando un montón Y si llegaste A este punto De verdad Dios te bendiga mucho Voy a saludar A esa gente Que hace caso Y que comenta Lo que pido Para poder resolver De sus dudas También Ajunten el comentario Pongan su duda Y pónganle una pizza Y un corazón Y listo Yo les voy a estar respondiendo Sí Dios los bendiga Vamos a los saludos Saludos para Lunar Space Para Weng A Luis Sánchez Reflexiones para la vida Hazael Nausy Boy Josué The Producer Donovan Lobos Matthew Wilker Ramos Osmarch The Choose Me Curiosidades Guzmán El Crazy Music Marcos Jefferson Marcos Jefferson Gabo Z Hernán Llanes Rodríguez A Lyrics García Oficial A Charlie Diego A Matrap 2.1 Marco Longo Y también para Garouzama Para G Carba 7 Para Cristian Humberto Quien sí hizo caso Y puso su tulipán Luis Hernández Y también para la gente De por acá Rasek Morantes Mamauro Wilmer Rosales José Alfonso González González Saludos mi gente Muchísimas gracias Por estar en el canal No se olviden Que ya saben Deben de comentar Un corazón de color celeste Y una pizza Una pizza Una deliciosa pizza Así que amigos Los seguimos esperando En el canal Y los veo en el siguiente Te invito a que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que Youtube Te avise Cada vez que haya Nuevo video